Una serie y sin fin de cosas han pasado durante las últimas semanas las cuales me he estado guardando para esta ocasión tras haber dejado abandonada esta sección del canal del noticiero semanal de Sword Art Online y en este caso tenemos un super noticiero por así decirlo de absolutamente todo lo ocurrido en lo que va del mes de octubre y en lo que nos quedamos del mes de septiembre así que aquí te voy a englobar absolutamente todo en un solo formato así que una vez más damas y caballeros sean bienvenidos a su noticiero semanal de Sword Art Online y por supuesto antes de empezar me gustaría agradecer infinitamente a los nuevos miembros del canal de nivel máximo los Star Kings que vieron al inicio de este video y bueno ahora sí Link Start Muy bien como siempre empezamos este video con la sección del anime como bien te habrás enterado la mayoría de noticias del universo de SAO en este momento ronda en lo que es el lanzamiento del nuevo videojuego de Sword Art Online Last Recollection que aspira a ser el último entre muchísimas comillas juego de SAO o al menos esta es la manera en la cual es catalogado y si eso quiere decir que no tenemos noticias aún de la segunda temporada de Gang Game Online o tal vez de la nueva película de SAO la cual se espera que se lance dentro del próximo año en adelante lo único que se podría considerar noticia de anime podría ser la participación de A1 Pictures el estudio de animación de SAO en Last Recollection durante la creación del opening esto significa que Last Recollection posee el primer opening animado en 2D de la saga de los videojuegos del Game Verse y sí, antes de que lo coloques en los comentarios Varian Showdown y Unleashed Blading no pertenecen directamente al Game Verse al ser juegos de celular aclarado esto A1 también participó en el juego creando algunas ilustraciones muy bonitas para el juego y a continuación te mostraré las personas encargadas las personas detrás del opening de SAO Last Recollection el director es Yoshihiro Kano el director de animación Chisato Nakata los animadores principales, los maestros son Asami Gouda y Emi Yamazaki y entre ellos se dividen los diferentes kays de animación y por supuesto los diseñadores de colores, compositores y demás pero los esenciales son los que te mencioné y por supuesto también cabe mencionar que se ha hecho una comparativa de este mismo opening comparada a como se ve directamente desde el juego ya con toda la potencia y con el juego corriendo al 100% y es que la versión de YouTube se queda cortísima en comparación a la cantidad de detalles que se puede encontrar en el opening visto directamente desde el juego y ahora nos pasamos a la categoría de la novela ligera finalmente damas y caballeros Sword Art Online Alicization está de regreso exactamente con el segundo volumen a su vez el volumen número 11 de la novela ligera de Sword Art Online esto a través de Panini Novel esto a través de Panini Novelas ya se encuentra completamente disponible por un precio de 219 pesos y en cuanto a las novelas de Reki Kawahara hace poco se cumplió exactamente un año desde que Reki Kawahara publicó su último volumen de una novela ligera de Sword Art Online estamos hablando del último volumen de Unital Ring en el cual nos quedamos con el clímax de una nueva guerra en Underworld contra las fuerzas del emperador oscuro y si, eso a su vez quiere decir que ya llevamos más de 2 años sin tener noticias inclusive de la novela ligera de Sword Art Online Progresive según las palabras de Reki Kawahara espera lanzar un nuevo volumen de una novela ligera de Saw para finales de este año pero viéndolo visto ya faltan menos de 2 meses para que se acabe el año y si llega a ser real lo más probable es que tengamos un nuevo volumen de Progresive en lugar que de Unital Ring y antes de que dejes tu comentario de hate o de tu crítica constructiva hacia Reki Kawahara te recuerdo que Reki en este momento está teniendo una saturación impresionante con sus proyectos personales, obras, side stories e inclusive spin-ups de los cuales no está a cargo pero tiene que supervisar la historia e inclusive se podría decir que el propio lanzamiento de Last Recollection Reki Kawahara tiene que supervisarlo, tiene que ver todo al respecto de esto a lo que te quiero dar a entender con esto es que Reki no es que esté de flojo sino que literalmente está sobresaturado pero bueno mientras tanto aprovecho para hacerte un pequeño feedback de lo que está pasando actualmente en la comunidad de la novela ligera nos encontramos actualmente varados en el volumen número 27 de Sword Art Online exactamente el volumen número 6 del arco de Unital Ring esto ya desde hace más de un año y en cuanto a Progresive nos encontramos varados en el volumen número 8 ahora sobre los spin-ups que no necesariamente estos van de la mano de Reki Kawahara sino que simplemente están bajo la supervisión de él te recuerdo que aparte de los spin-ups que ya conocemos como lo que es Progresive creado por Reki Kawahara e inclusive GGO Alternative o Clover Regret también se han creado, también ya se han confirmado la producción de otros spin-ups completamente nuevos y originales te estoy hablando de Gourmet Seekers un spin-off de Sword Art Online basado en los acontecimientos de Aincred solamente que aquí no va a haber acción como su nombre lo indica será ambientado con una temática de comida siguiente es titulado Sword Art Online Alternative Mystery Labyrinth y por supuesto también tenemos la llamada Sword Art Online Alternative Gambler's Honor y por último aunque no esté oficialmente catalogado como tal en un spin-off entra en la categoría de novela ligera así que te presento a la serie What If de Sword Art Online ahora nos pasamos como no a la sección del manga y nos vamos directamente con la comunidad angloparlante exactamente con la serialización del manga de South Progressive Canon of the Golden World este relata los acontecimientos ocurridos en el sexto piso del castillo y finalmente Jem Press ha licenciado la traducción de este manga ya sabes esto, ya sabes, esta traducción es tan solo y exclusiva del inglés ahora nos pasamos como no a la sección heavy de este noticiero la sección del Gameverse comenzamos como siempre con Integral Factor amigo y ya sabes, se encuentra completamente disponible ya la descarga gratuita de SAOIF vía Steam en PC para las personas que todavía no lo tengan es completamente gratis, lo puedes checar en tu Steam para jugarlo desde la comunidad de tu ordenador y ahora siguiendo con las actualizaciones amigo en conmemoración del décimo aniversario del Gameverse ya saben, se han soltado muchísimas ilustraciones muchísimas habilidades beneficios tiradas gratis y demás por supuesto también en conmemoración del lanzamiento de Last Recollection no podían perder la oportunidad de promocionarlo en este título implementando banners, actividades recreativas, ítems y demás tenemos la llegada de cuatro nuevas cartitas de habilidad protagonizadas por Yuki, Lifha, Lisbeth y Koharu también en conmemoración del cumpleaños de Kirito se han implementado cartitas de habilidad de nuestro protagonista favorito y ahora en cuanto al muertísimo Varian Showdown finalmente hace ya varios días me atrevería a decir que semanita y media SAO Varian Showdown no ha muerto como tal pero ha entrado en estado de congelación oficialmente Varian Showdown no va a abrir sus servidores hasta verano del 2024 y te recuerdo que esto seguramente será a la par en que sea lanzada la segunda temporada de Gun Game Online Alternative y si por si te lo preguntas cuando el juego regrese tus datos se van a guardar si es que hiciste la transferencia de datos antes del cierre de los servidores así que cuidadito y ahora damas y caballeros como no Last Recollection el lanzamiento del último juego de la franquicia del Gameverse de SAO o al menos así lo promocionaron que te puedo decir ya pasó más de una semana desde el lanzamiento de este juego un lanzamiento un poco apaciguado tomando en cuenta que no hay anime de por medio para que el juego tenga un rendimiento super alto como lo fue en su momento el lanzamiento de Alicization Licorice o inclusive un poco el hype que se tomó del juego de Fatal Bullet en este caso tenemos el lanzamiento de SAO LR tras recibir varios años de inactividad de parte del equipo de Alicization Licorice el juego antecesor así que la imagen de los juegos de SAO quedó bastante maltratada y tomando en cuenta estos dos factores el hecho de que no hay promoción y el hecho de que la imagen esté un poquito maltratada mal vista por la comunidad hizo que el lanzamiento de Last Recollection esté un poquito apaciguado no en su totalidad porque claro hay creadores de contenido hay youtubers de todo tipo angloparlantes, japoneses, portugueses y demás pero se hizo una comparativa una estadística con los lanzamientos de los juegos de SAO anteriores como Licorice y Fatal Bullet por mencionarte algunos y Last Recollection presentó un desempeño menor por poquito en comparación a los anteriores y esto sinceramente considero que es algo triste ya que este juego nos presenta una evolución impresionante en lo que son los títulos de SAO una evolución en cada aspecto que te puedas imaginar pero bueno no me quiere extender más acá aquí simplemente te quiero dar las noticias generales de lo ocurrido en el universo de SAO así que lo dejaré hasta ahí y en cuanto a los DLCs de paga lo más probable es que estos sean liberados después al menos haber pasado un mínimo de un mes tras el lanzamiento del juego y ya para finiquitar este video nos pasamos a la categoría de cositas extra en este caso no tenemos eventos programados importantes para el universo de SAO lo único es que te recuerdo que el 6 de noviembre ya sabes es la fecha oficial en el que los acontecimientos de SAO comenzaron canónicamente hablando pero eso fue en el año 2022 así que quién sabe si la franquicia se dedica a hacer algún guiño o referencia hacia esta fecha toman en cuenta que el año pasado tuvimos un super mega evento de presentación llamado Full Dive el cual te recuerdo que ya está completamente disponible en la plataforma naranja de Crunchyroll mal pensado ¿cuál otra plataforma naranja eh? sí, este evento ya se encuentra completamente disponible en Crunchyroll y lo puedes ver desde la comunidad de tu casa por mencionarte algunas cositas extras se confirmó que dentro de poco en unos días se va a lanzar una versión alternativa del opening de Last Recollection este vendría siendo el opening pero en formato de ending es la misma canción solamente que cambiando la tonalidad el ritmo inclusive la letra en algunos puntos pero como tal vendría siendo la misma canción de Reona llamada Vita y en este caso actuará no de opening sino como ending del juego agregando el nombre The Days y bueno damas y caballeros eso fue todo lo que te quería mencionar en este noticiero de SAO express generalizado a todo lo ocurrido en las últimas semanas si te diste cuenta la mayoría de cosas fueron englobadas hasta el universo de los juegos con Last Recollection pero considero que es algo bastante obvio ya que pues el juego acaba de salir hay que exprimirlo hasta la última gota y pues que decir era algo bastante obvio esperando que te haya gustado o informado al menos se haya entretenido un poco este video me apoyare muchísimo dejando un pulgar arriba y un comentario en la sección de allá abajo te recuerdo que todas mis redes sociales las podrás encontrar en la descripción de este video al igual que mi canal secundario y canal de Twitch en donde estaremos en directo esta misma noche jugando SAO Last Recollection oye ¿cuántas veces he dicho Last Recollection en este video? fácil creo que como 32 pero bueno como siempre procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla y las misiones notificas de cada video son para De verdad chicos muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mis videos se los agradezco de todo corazón y bueno ya se lo saben como siempre digo mi nombre es Federmillete y nos vemos hacia el futuro ¡Suscríbete al canal!